¡Las noches, buenas noches! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Las fuerzas, las fuerzas, las fuerzas! ¡Las fuerzas, las fuerzas! ¡Las señores! Un placer para los canarios venir aquí a debutar en este precioso escenario del 1 de Mayo en esta tremenda vuelta que quiere el Carnaval del Uruguayo, eh. Muy pero muy contentos de debutar aquí. Los canarios, como siempre, de las manos del TEL, Cerámicas Reinando, en el final de aberturas Chereza, Galicia, El Ligerante y Parma Armella tienen el agrado oficial para todos ustedes ¡Presentación 2018! ¡De Parodistas Nazareno! ¡Las palmas arriba de Cribero! ¡Vamos cayendo con las palmas! ¡Feliz Carnaval para todos! ¡Vamos, vamos! ¡Alub, vamos arriba! ¡Llegó Nazareno! ¡Llegó Nazareno, la tierra empezó! ¡El pueblo ya se ilumina y comienza otro sueño! Es tierra y la alegría, odio Nazareno Se siente otra vez así en esta canal El pueblo que siempre revive, que revive en carnaval Llegó Nazareno, la fiesta empezó Llegó Nazareno, la fiesta empezó Llegó Nazareno, la fiesta empezó Maldita en Canastina, el pueblo de huevos Se llena de argentinas que van cayendo del cielo Será la María Elvin la que va a alimentar De arte y de poesía a todo, a todo carnaval Llegó Nazareno, la fiesta empezó 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 Que los arrenos a todos los colores Que los arrenos a todos los colores Que los arrenos a todos los colores ¡Sí, señor! tiene solo el nombre, porque tenés hasta 3 gigas para navegar o hasta 11 minutos para hablar y lo podés cancelar cuando querés pero estás pagando además solamente 390 pesos por mes es un mini preso, ingresá en la tienda Antel y llévate tu mini plan, Antel avanzamos juntos Cerámicas Reinaldo en la mejor esquina, General Flores y Garibaldi Soda Sismar a voz de hoy para beber siempre mío sin cargo por el 2, 204, 5, 3 6, 1 emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia cerraduras Elicil calidad total en seguridad de la mejor elección en cerraduras y herrajes química Silex para sus productos, sana pie polvo íntimo para hombres, sanín y el nuevo niña de jabones y fumé ruedas al gaucho llantas cubiertas, aliñadas y balanceos todo para que tu auto rueda mejor distribuidora el anilor para su niña de productos, salud y alimentos congelados en avenida Sallago 10, 28 teléfono 2355-0988 E&R Abertura las mejores aberturas de aluminio rejas y cerramientos las encontrás en la clásica esquina de Ramón Márquez y San Martín E&R Abertura calidad y garantía siempre marcando la diferencia mercado de carnes Nico en canafí y propios teléfono 2354-3384 cerveza estrella Galicia una historia diferente y Marbella la alegría es el fan del Carnaval y pan Marbella es el fan de la alegría cada bocado una sonrisa pan Marbella el fan del Uruguay Nazareno se está vestido por Borac la marca exclusiva de la esquina del deporte Ramón del Valle Inclan y Marcelino Bertelot más color pinturas la mejor pinturería de la teja en Carlos María Ramírez y Azcazubí o buscar al mercado libre y te lo llevan a la puerta de tu casa cortinas de enrollar Malvin tu seguridad llegó por fin calidad y precio para ti teléfono de contacto 2525-7937 y Luquearte Estético Unisex en Miguelete y Democracia especialistas en Raging Progresivo yo me hice el Raging Progresivo ahí mira como me dejaron una pinturita buscala en el Facebook Luquearte Estético Integral Unisex o llamá al 2400-4917 Dividiría Apositos en Rivero y Yambí la del Frente Azul atendida por sus propios dueños teléfono 27098184 y como todos los años en este 2018 Nazareno ¿Cómo estamos? Está complicado el primer tablado siempre es difícil por el tema de los cambios de ropa como los nervios porque parece mentira pero después de 5 meses de ensayo el parodista tiene nervios de estrenar la parodia con la ropa y con todo lo que implementa el tablado bueno estamos casi pronto señoras, señales Nazareno Sesteño tiene dos parodias la primera de ellas es la que vamos a hacer a continuación la presentación que hacemos es la que nos introduce en esta preciosa parodia una historia de Disney la clásica historia de Disney de los años 90 y también que se hizo un primer que el año pasado un precioso musical en esa presentación es donde convertimos a ese príncipe arrogante en una bestia así que en el instante nada más Nazareno parodia la bella y la bestia la bestia y la bestia la bestia lina valio nazare no me gusta el Fabian bien ahí viene la rara del pueblo ya empezaron con el Gucci ¡Olé! ¡Con eso también! ¡Viene la más fea de todo el pueblo! ¡No soy fea! ¡Tengo capacidades estéticas diferentes nada más! ¡Y encima la dijo el viejo loco! ¡Eso es mentira! ¡Mi padre no es ningún viejo loco! ¡Bella, Bella! ¡Déjalos que me abren! ¡Hija! ¡Otra vez leyendo! ¡Ay, sí está leyendo el cuento de Sapo Pepe, papá! ¿Y ese otro? ¡Ah, este trata sobre la ejaculación precoz! Mirá, capítulo 1, y ella lo miró fijamente a los ojos. Y... ¡Ya terminó! ¡Ay, bella, bella! ¡Se me hace tarde para llegar a la compañía de inventores! ¿Quieres que le traiga algo, hija? ¡Ay, sí, papá! ¡Lo mismo de todos los años! ¡Una rosa! ¡Eres tan igual a tu madre! ¡Ay, sí! ¡Papá, para el viaje, te hiciste la bufanda! ¡Te va a traer mucha suerte! ¡Gracias, hija! ¡Vamos, viejo bufanda! ¡Eh! ¡Viejo la bufanda! ¡Ay, sí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ha caído otro pétalo llenado! ¡Conseguiéndolo dulce! ¡Ya acabó la rabata pegando el chifo! Sí, y lo que es peor, cada vez estamos más cerca de quedar así para siempre. Igual, no hay que perder la esperanza, ¿eh? Yo no es por dar cuerda, ¿no? Pero no creo que en este mundo haya alguien que se pueda enamorar... ...que de una bestia... ...porque eso es lo que son, ¿no es cierto? Una bestia salvaje, horrible... Tranquilo, abajo, después de todo no nos podemos quejar... ...y otros con sirvientes que con el hechizo... ...corrieron pedazos, ¿eh? ¡Ah! ¡Decímelo a mí! ¡Que mirá lo que me vino a convertir en esta hechicera, vos! ¡Que era una garrafa! ¡Me convirtió! ¡Ni siquiera estoy del cuento, ¿me entendés? ¡Yo no sé por qué me hizo eso a mí! ¡Pasa que nos convirtió! ¡Según nuestros gustos! ¡Es verdad! ¡A mí me gustaban mucho los relojes! ¡Ah, a mí los que andamos! ¡Y entonces, ¿por qué no me convirtió en el estudiante de la César López? ¡Eso! ¡Lo que cometió contigo fue un error! ¡Sí! ¡Un error, Garrafal! ¡Eh! ¡Mira cómo estoy todo comprimido acá! ¡Estoy todo apretado! ¡Estoy más apretado que el preservativo, el negro, el guasal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se nos acota el tiempo! ¡Algo tenemos que hacer! ¡Salo 5! ¡Ustedes tres deben de ir al pueblo a buscar una bella chica para romper el hechizo! ¡Nosotras al pueblo, pero si jamás hemos salido del castillo! ¡Y además! ¡Estamos todos transformados! ¡Si no tenemos peso, pedia! ¡No se preocupen! ¡Lleven esto! ¡A esto cubrirá los gastos y mucho más! ¿Y eso que es? ¡Una tarjeta corporativa! ¡Y ahora qué te pasa?! ¡No! ¡Es que me río más! ¡Al pueblo! ¡Oh! ¡Oh Bella Rosa! ¡Si tan solo tuviese un poco de tu belleza! ¡Hoy la fealdad de mi rostro no es tan grande como la de mi corazón! Quizás se refleje lo que verdaderamente hay en mí, un monstruo, una bestia. Muy triste en soledad se despierta, dolores que ya no puedes soportar. Nadie entiende bien lo que lo apena y la rosa no lo espera, se deshoja sin parar. Él espera que un alma sincera algún día lo quiera resignarse jamás. Con esperanza se aferra donde el amor sea su salvación. El tiempo le marca su suerte, destino a la muerte. Su bello, su cariño que cierra su herida. Su fecha a pedazos, la desesperación que le va marchitando. Su quebrado corazón, su vida se apaga hoy. No quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche sabrán, una hora para hacerte el día. ¡Ay, sí! ¡Fuera, Chilusa! ¡Dejen al Denys en paz, por favor! ¡Ay, Denys, cómo me calientás, papi! ¡Déjame tocarte como una tumbadora, corazón! ¿Y vos sabés tocar las tumbas? ¡Claro, si trabaja en un cementerio! ¡Chicas, chicas! ¡Miren que llego! ¡Me llego en una taberna! ¡Me llego en una morada! ¡Torreco! ¡Señoras, señores! ¡En nombre de las autoridades municipales! ¡Les doy la bienvenida a esta taberna! ¡Ahora que llega la fiesta! ¡Oh, bella! ¡Mi eterna colombina! ¡Tenés conmigo! ¡Concursar en la categoría de paradista! ¡Si jamás voy a hacer tucha mi corazón, no hay un tipo para vos! ¡Me informan que no estaría pasando la prueba de admisión, al parecer por falta de cucos! ¡Aguante, Mario Ríos! ¡Chupala! ¡Ah! ¡Che, qué buena está esta taberna! ¡Tiene toda la onda! ¡No se les creen que aquí conseguiremos una conceita para nada! ¡No puede ser si para nada! ¡Pero para nosotros seguro que sí! ¡Che! ¿Habías diez a disfraces? Hubieran avisado, íbamos todos preparados, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Me parece que a mí no están descansando a este bueniche! ¡Dejá a lo que piensen que estamos disfrazados! ¡Así no se dan cuenta! ¡Vamos a la cuenta! ¡Esa chica que está allá me gusta mucho! ¡La voy a encantar! ¡Hola, hermosa! ¡Bonjour! ¿Te gustaría salir con un hombre alto, buen mozo e inteligente? ¡Ay, sí me encanta! ¿Para qué te consigo uno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejá de no sabés nada! ¡Te voy a enseñar cómo se encarga la mina! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Apa! 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 ¿Qué pasó con esa carita? ¡Si me siento gorda! ¡No me salgo aquí! ¡Sí! ¡Si se quise así ni los índios te van a entrar! ¿Por qué nos va a acercar a la esquina que está ya solita en la punta? ¡No! ¡No me digas eso! ¡Me caliento y explotó! ¡Ah! ¡Me pongo nervioso como gordoncillo en plástico! ¡Hola! ¿Y las bebidas les pongo? ¡La bebida está todo pago! ¡Disfruten! ¡Estrecha, Galicia y Mita! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y esa bufanda de quién es? Esa bufanda es un viejo lupo que lo tenemos cerrado en el castillo. ¡Esa viejo es mi parra! ¡Así que llévanme rápido en ese castillo, por favor! ¡Picó! ¡Picó la del sardito! ¡Dejate que picó, Rafael! ¡Si le llevamos a ese bar, ganamos, nos mata! ¡Bueno, pero es lo que hay! ¡Chao! ¡Dale, mi cova! ¡Cerramos la tabla porque nosotros nos vamos para el castillo! ¡Vamos, gurises! Si se van, recuerden que al finalizar la etapa tienen las líneas de joven en la puerta. 409 va al título inglés. 408 va al portones. Y 494... ¡Ernstein! ¿Cómo? Va al buceo. ¿Qué demoran tanto? ¿Acaso lo habrán conseguido a alguien? ¿O tendré que estar así para siempre? ¡No, amo! ¡Ya están por llegar! ¡Miren! ¡Eh! ¡Hola, vacía! ¡No quise verá! ¡Me explota, explota, me explotó! ¡Me explota, explota el gajarandro! ¡Me explota, explota, me explotó! Imagínate que habrán encontrado a la bella chica para romper el hechizo. ¡Eh! ¡Dominia! ¡Vacá a todas, sabito de verga! ¿Te hay ganas de guiar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuimos al palo y le trajimos un minón! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ya llegamos a la fiesta de disfraces! ¡Ay! ¡Discúlpame! ¿Ella quién es? ¡Ella! ¡Es la festera! ¡Mucho gusto, Guandanara! ¿Cómo está, corazón? ¿Está bien? ¡Oh! ¡Sí! Sí, es ella. Es una joda. Llévensela. Vamos, tienes que pensar en romper el hechizo. El hechizo te lo voy a romper a bolso de romper. No me gusta. ¡Oh! ¡Habló Maluma! Pero vos te viste que estás zarpado en pleno. Que si ya te puso el chip en el veterinario. No te burles. Sí, no se burles. Bueno, Sofiana, ¿a poco es un delito? Menos más, una voz te va a caer en la perpetua. Bueno, 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 amo. ¿Por qué no dejas de tratarlo así? Trata de conocerlo un poquitito más. Ay, tienes razón, amo del castillo. Amo a conocerlo un poquitito más. Soy muy mayor para ti. A mí me gustan mayores. Es lo que llaman señores. ¡Dale, amo! No me llames más, amo. ¿Cómo te llamas? No soy el H. Ni soy el mañana. ¿Y eso qué es? Me llamo la hija. ¿Tú cómo te llamas? Ay, no soy loca. Me llamo Bella. Bueno, me llamo Bella porque nací en Bella Italia, Burice. Es costumbre de mi familia llamarse según el barrio donde naciste. Mi abuelo Jacinto donde nació. Mi tío Santiago, abuelo nació. Y mi vieja nació en la guada. ¿Cómo se llama? La guada Lupe. No, no. Suficiente por hoy. Suficiente nada. Vos me estás metiendo a refuerzo al fucking phone, man. ¿Eh? Después de los películas me dije, no sé lo que es. ¿Quién es tu padre? ¿Cómo tienes? No vete al padre del viejo loco que está enfermo en el sótano. Salgan al viejo. ¿Por qué lo tienes encerrado? ¿Por qué es un ladrón? Se ha querido robar una rosa de mi jardín. ¿Pero tanta cosa por una rosa? Todos estamos condenados por una. ¡No! ¡Bella hija! ¡Padre! ¿Por qué lo tienes encerrado como si fuera un criminal? ¡Bin criminal! ¡Bin criminal! ¡Dale, dole, dole, dole! Para que sepan que yo no soy ninguno. ¿Qué? ¡Degre! ¡Degre en el aire! ¡No, no! ¡Para poquito! ¡No, no! ¡Bella hija! ¡Debes irte en el castillo! ¡Es peligroso! ¡No puedo evitar rescatarte! ¡Hazle caso y márchate! ¡Si tú lo liberas, yo tomaré su lugar! ¡Espera! ¿Tomaría su lugar a cambio de su libertad? ¿Cómo no voy a tomar su lugar sino en mi padre? ¡Él me tuvo nueve veces en su vientre en el paio, carajo! ¡Eso es una mente! ¡Pero qué es un hombre! ¡Esperen! ¡Hagamos el cambio en Jevens al viejo! ¡No! ¡Y ustedes! ¡Déjenme solo con ella! ¡Wanda! ¡No te vas a aguantar! ¡Escúchame bien! ¡A partir de ahora te quedarás encerrada en el castillo para siempre! ¡No quiero! ¡Acostúmbrate! ¡Porque este es el apogar y tu prisión a la vez! ¡Recuerda! ¡No debes ir capaz al ala oeste! ¿Entendiste? ¡No debes ir! 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 ¡No me toques! ¡No debes ir! No debes ir! ¡No debes ir! ¡No debes ir! Soy mujer que sobra fuerzas, sé caer y levantarme Y yo lucharé para vivir hasta que quiera No eres Dios para ponerme una fecha a mi existencia Hoy quiero ser una noticia o una aportada Hoy mi cuerpo aquí está preso Y mi alma... ...Liberada No, 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 no puede ser que ella me haya rechazado a mí, al gran recobar Tranquilo, recobando, ya va a aparecer una buena oportunidad Ayuda, ayuda, han secuestrado a mi hija, por favor, es una emergencia Se habla de emergencia, recuerden, es 1727 No, 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 la rapada enorme es bestia, en un castillo encantado ¿Un castillo? ¿Cómo se entra? La entrada es un alimento enorme, en serio No, no, recobo, por favor, ayúdame a rescatarla, ayúdame Es una buena oportunidad, aproveche Es cierto, es una gran oportunidad Puedo rescatar a Bella y ser el héroe del cuento ¡El héroe de esta parodia! ¡Esto es motivo de celebración! ¡Brindemos! ¡Hurra! Me manché con detergente ¡Hurra! Al asunto, dice, hay que celebrar Entonces, en dinero si otra más A mi les dijo, y no pisa su rol. Y es feliz a para festejar, su presencia nos ha logrado. Cualquier bebida hay que escuchar, como el gran razón lo hay. A mi les dijo, y no pisa su rol. A mi les dijo, y no pisa su rol. Pobrecita esta rosa, no puede ser, está muy triste. Ay, yo la voy a mirar igual. No la toques. ¡Ay, me cagué toda! No me grites, carajo. No la toques, porque todo lo que ves aquí es mío. Mío y solamente es mío. Es cosa mosa, tremendo egoísta. No, no es tu verdad, es mío. Todo lo que ves acá es mío. Bueno, te digo que no me grites una vez más. Escúchame bien. Déjame solo. Está bien. Me voy a ir, pero me voy a ir desde el castillo. Te voy a decir una cosa. Tienes más pelo que escucha el perro. ¡Chuvaca! Ay, Amo, Amo, debe tenerle paciencia, por favor. Y además, no deje que salga del castillo. Afuera hay muchos locos y ella corre peligro. Me derribe y no me levanto. Amo, te voy a rescatarla. Decima, tengo que rescatarla. Sí, sí, te voy a rescatarla. No puedo creer esto. Ay, Amo, Amo,zę al Te voy a rescatarla. ¡Suscríbete! ¡Qué lindo! ¿Cómo le van a poner? ¡Le voy a poner Zulma! ¡Zulma Lovato! ¡Bueno! ¡Va a ser todo sencilla para casa! ¡Mirá hacia abajo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! ¡Cómo zafamos! Zafamos Cristina Mira Últimamente Es siendo un poco injusto contigo Sí, la verdad que sí Me cuesta decirlo, pero Gracias De nada Mira, me gustaría hacerte un regalo ¿A mí? Sí, te gustan los libros Ay, ¿cómo sabes con ti? Porque mira películas Mira, te voy a ganar este libro maravilloso Es de China Sorrita Diario de viaje cuenta sus vivencias por Europa A mí me encanta China ¿Y a vos? A mí me gusta Japón Pero bueno, si me gustó de nada Yo qué sé ¿Es una bestia? ¿Qué libro te gustó más de él? Ay, el libro que me mata es la Biblia Hermoso, ¿qué parte te gustó más? Que me encanta la parte de Jesucristo Se escapa del avión ¡Ya, Jesucristo! Bueno, en esa época no había aviones Sí, sí, ahí decía que Boncio era el piloto ¿Ya te explica eso? No, es una bestia, es una bestia Mira, a ver ¿Qué? ¿Te gustaría que cenáramos juntos? Ay, sí tengo más hambre que el perro de pichita ¡Ay! Preparen la mesa Esta noche el castillo ¡Se vestirá de fiesta! Me doy un palanganazo y vengo, ¿tá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Azana, sé la hermosa! ¡Adició! ¡Ha caído otro pétalo! ¡Se los ha costado el tiempo! ¡Justo en este momento! Tranquilo, amor! Todavía queda tiempo, además ¡Veja empieza a mirar un punto con los ojos! ¡Oh, tienes razón, Lumiya! ¡Yo también a ella! ¡Ha perdido! ¡Vito, le amo! ¡Ay, está muy peligrosa! ¡Es una hermosa cena! ¡Ale, una hermosa mesa! ¿Ya está pronta? ¡Ya está pronta! ¡Fíjala! ¡Ay, pero qué rico que huele, papi! Paco Ramal Perfume francés, 50 dólares en el pichón ¡Oh! ¡Qué feo eres! Cololó Por otro guaso Todo a 20 de multiaor ¡Ay, pero qué linda música! ¿Te gusta la música clásica? ¡Ay, sí me gusta! ¿De Berri? ¡En Tlocuri! Escúchame, tuviste de escuchar una ópera prima ¡Ay, por qué se escucha tan bajito! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ahora no me puedo traer más! ¡Puedo chocar con el botón! ¡No! ¿Cómo están las vinchas? Tengo que parar y mirar como me toca la canción para que me dejaron los arcos altos Escucha, Rebeza, me gustaría hacerte un regalo ¿Estos regalos macros no los puedo creer? Sí, son increíbles Son estos lentes 3D ¿Lentes 3D? ¡Oh, son increíbles! ¡Ay, te los puedo ver! Tú te los pones y parece que las cosas se te vienen encima ¡Ay, los puedo probar! ¡Probatelos! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Eso que tiene prueba arriba! ¿Cómo está esto, Japón? ¿Eso dice de vuelta? ¡Ay! ¡Ay, sí! Me van a cagar las manos todo el carnaval, me quiero morir ¡Oh, becha! ¡Oh! ¿Acaso no te gustan mis regalos? ¡Ah, sí! ¡Me encantan tus regales! Pero, no te pongas nervioso brilla, no hay ningún mensaje subliminal, ¿sabes? Yo extraño mucho a mi padre, me gustaría verlo ¿Estarías a tu padre? Sí, sí, sí ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¿Así que quieres verlo? ¡Ah! ¡Es el que lo tienes! ¡Ella! ¡Ah! ¡Es el que nos dio hacia el castillo! ¡Ahora! ¡A matar a la bestia! ¡Esperen! ¡Pido! ¡No! ¡Tenemos que defendernos! ¿Cómo hacés vos? ¡No hay cuáles espadas que hay en el castillo! ¡Sí! ¡Espada Romana! ¡Espada Samurai! ¿Y vos querés hacer una cebolla? ¡Espada Samurai! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a luchar! ¡Luchar! ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Hey, hey! ¿Por qué llevar todo por el camino de la violencia y la agresividad? Seamos educados y seguimos todos por el camino de la educación y sobre todo de la tolerancia. ¡Es verdad! ¡Es verdad, besa! ¡Tienes razón! ¡¿Qué me toca la puta que te mario?! ¡No! ¡Vamos! 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 He pasado mi vida en este castillo con la soledad como única amiga. Me he mostrado como un desmota ante todos. Solo para ocultar el miedo a que me rechazaron por mi horrible apariencia. Pero la apariencia no define quién sos, sino mírame a mí. A pesar de todo, puede ser que está adelante. Ser distinto no es un defecto, puede ser una virtud, Burice. Sabes que tienes razón, de tan distinta que eres. Eres la más bella, entre todas las bellas. Traele el oriente 3D porque no veo un carajo. Caerá el último pétalo y el hechizo estará consumado. Después de todo, la hechicera tenía razón. ¿Quién va a encontrar en este mundo? Alguien que pueda enamorarse de una bestia. ¿Se han encontrado? ¿Tiene mejora? ¡No te voy a hacer un martillo! ¡Yo pido por favor! Que aunque eres igual, será y parece, ha de florecer Lata una ilusión, cada día más se abrirán los días Siempre despertar hasta envejecer Siempre te amaré, siempre te amaré Cada día más, cada día más Cuento que tendrá, quien nos brindará su mejor final Noche celestial Vibra de emoción Rosas de cristal Que florecerán en el corazón Rosas de cristal Que florecerán en el corazón ¡Gol! 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 Muchísimas gracias por sus palmas, por su cariño, por su respeto Así pasó la primer parodia de Nazareno de la Soledad de Calabal La Bella y la Bestia La segunda parodia de Chino Zornilla En unos poquitos días vamos a estar desplegando Vamos a parer también, esperemos que puedan verla pronto Vamos a mandar un beso a Blater A toda la barra de la 890 de Colabso del Camión que está por ahí Y a toda la audiencia que está prendida a Colabso del Carnaval Discutando del primer día del Carnaval Señores y señores Nazareno, como siempre De la mano de Antel, porque Antel ahora tiene un nuevo plan Que es justo para vos, se llama Mini Plan Pero de Mini tiene solo el nombre, eh Porque te tenés hasta 3 gigas Para navegar o hasta 11 minutos Para hablar y los podés cancelar cuando... ¡Tenis en divas! ¡Despedida 2018! ¡Desparudistas Nazareno! ¡Despedida 2018! 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 Un día de hoy en fin, con las últimas luces que le quedan, brillarán por ti, adiós, 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 adiós. Mi mazo te encuentro de vuelta, mi alma revienta, estando con vos, te dejo mi risa y mis flores, que guardas un año en mi corazón. No sabes y no te imaginas si en cualquier ciudad yo vuelve a sentir, la magia rosa en las miles, solo Nazareno te hace sentir. Un día de hoy en fin, con las últimas luces que le quedan, brillarán por ti, adiós, adiós. Un día de hoy en fin, con las últimas luces que le quedan, brillarán por ti, adiós, 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 adiós. Una noche linda, una noche loca y no pasajera. Tus ojitos lindos con las janelas, algo me revela. No puedo hacer más por ustedes, hija, seguramente no estoy de plena de colapsar.